Hola chicos, el día de hoy les mostraré la forma correcta de delinear nuestra barba y bigote. Bueno, importante, antes de todo, untar lubricante para que nuestro portanavaja resbale y ahora sí que no irrite la piel. Bueno, como se puede fijar, yo utilizo mucho el dedo pulgar. El dedo pulgar lo utilizo para estirar la piel. Estiro la piel y hacia abajo paso nuestro portanavaja. Esto es importante porque así no puedo llegar a cortar. Si un ejemplo mi cliente tuviera así que un barrito, un granito o igual alguna verruguita puedo llegar, me la puedo llevar con el portanavaja. Nuestra línea, nuestra línea para saber si tapamos o destapamos la mejilla, qué es lo que tomo yo como guía. Yo como guía les puedo recomendar la comisura de la boca, la comisura de la boca para saber qué tanto puedo tapar la mejilla o qué tanto puedo destapar. Pero siempre es importante realizar un diagnóstico del cliente, ya que haya realizado el diagnóstico de qué tipo de rostro tiene. Ahora sí puedo identificar si manejo líneas curvas o utilizo líneas rectas. Si un ejemplo, si son líneas curvas, son para rostros muy cuadrados. Un ejemplo, líneas rectas para rostros ovalados. Es un ejemplo que les puedo poner. Y después yo afeito la área del cuello. Ellos se fijan afeito a partir del borde inferior de la mandíbula y de ahí hacia abajo igual para quitar excedentes. Excedentes. Si un ejemplo tuviera mucha papadita, yo todavía me bajaría un poquito más mi línea para tapar ese tipo de detalle. Y también igual a lo que es el área igual de la mandíbula, lateral de la mandíbula, igual tenemos que quitar esos excedentes para que quede más polido. Ahora nos vamos a la área del bigote. El área del bigote también importante. Bueno, aquí vamos a utilizar el lubricante. El lubricante lo que hace es hidratar, suavizar la piel y aparte nos sirve, ahora sí, como les comentaba al principio, para poder, ahora sí que nuestro portanavaja resbale mejor. Importante en el área del bigote, muchos cometen el error utilizar la esquina del portanavaja. Con la esquina podemos llegar a cortar. Entonces yo les recomiendo que siempre utilicen la mitad, ahora sí que, de lo que es la cuchilla de nuestro portanavaja, jamás las puntas porque podemos realizar algún corte. Luego, después realizaremos igual una curva en lo que es, ahora sí que la región del mentón, lo que son los arquitos del mentón, realizar ahora sí que esa curva. Hay clientes que no les gusta, igual se respeta, pero este cliente sí quiere que le realice la curvita y más porque ya como repetí, le hice su diagnóstico y ya sé que las líneas curvas le van a favorecer para que sus facciones no se vean ahora sí tan marcadas. Igual en el área del labio superior también quitará esos excesos porque igual si vas a besar a tu novia, pues no le va a gustar que ese vellito igual le pique cuando le des el besito. Entonces yo les recomiendo que siempre quiten también ese exceso. Ese exceso afeitar siempre primero a favor y después igual únicamente verificar que los arcos estén bien marcados. Igual si hay excedentes, quitarlos con la tijera y volver a delinear y además los detalles que sean a favor del crecimiento. Ahora realizaremos el afeitado en contra del crecimiento para pulir más lo que es todavía este afeitado, este perfilado barba y bigote. Bueno igual untar nuevamente lubricante, lubricante para ahora sí volver, ahora sí que nuestro portanavaja pase suavemente y no llegamos a irritar. Igual lo que hacemos es estirar con mi dedo pulgar o índice la piel ahora hacia abajo y nuestro portanavaja hacia arriba para que tenga un mejor manejo. Bueno chicas, espero les haya gustado, que tengan un excelente día. Igual síganme en todas mis redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook como yaLeonBarber.